El 25% tenemos de reportes de averías en la ciudad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, este arranque de modernización para mejorar la movilidad, el alumnado y la seguridad, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar mantenimiento preventivo y correctivo al 100% de los semáforos instalados en el municipio y se va a pintar toda la infraestructura semafórica en los 975 cruceros que tiene la ciudad, es decir, todos. Vamos a mejorar las condiciones de movilidad, también con la instalación de semáforos peatonales en los 85 cruceros más transitados como bulevares y corredores de transporte público. Por primera vez vamos a llegar a monitorear y a sincronizar los 302 cruceros más importantes del municipio de Puebla desde el Centro de Control de Operaciones, que además será público y ustedes podrán también observar. Vamos a realizar el balizamiento. El balizamiento es la pintura, el mejoramiento que ustedes desafortunadamente pueden ver que todos los cruceros, avenidas principales de nuestra ciudad se encuentran de esta manera y ahorita físicamente podrán observar los fotógrafos y camarógrafos la diferencia de esta intervención que se ha realizado en esta esquina. Por supuesto es una muestra, todavía falta pintar con la pintura termoplástica y todo el corredor de la 11 Norte-Sur, todo completito y todas las avenidas van a tener una intervención integral como la que ustedes están viendo. No solamente es el crucero, sino es todo el tránsito de la vialidad completa. Entonces, vamos a realizar de balizamiento 129 kilómetros de vialidades. Es decir, que equivale a aplicar 600 mil metros lineales de pintura termoplástica en toda la ciudad. Gracias. 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 Gracias.